Bendito sea Dios, bendito sea tu nombre Jesús, alabado sea Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, aleluya, gracias Jesús. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, aleluya, alabado sea tu nombre Jesús, te adoramos Jesús, te adoramos, te adoramos, bendito sea tu nombre Jesús, ay santo, santo, adoramos tu nombre Jesús. Oh, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma te alaba Jesús, mi alma te adora, bendito sea tu nombre Jesús. Alabado sea Dios, gracias Padre, mi alma te adora, te damos gloria, te damos honra, alabanza a ti Señor, porque no hay otro Dios como tú, tus misericordias son grandes Señor. Bendito sea tu nombre, 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 bend Agradecido de ustedes por sus oraciones, por su apoyo, por su respaldo y gracia, alabado sea Dios, por esas fidelidades, por permanecer conectados, no importando lo que pasa, están conectados con el cielo y conectados aquí a través de estos medios. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús Santo. Vamos a escuchar palabra de Dios, vamos a predicar con la ayuda de Dios la cuarta parte del mensaje estás alabando antes o después de la victoria. Parte número 4, en el libro de Éxodo capítulo 15 y versículos 1 y 2. Ven alma, alaba a Dios. Bendito tu nombre Jesús. Estás alabando antes o después de la victoria. Gloria a Dios. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en el libro de los Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y la Iglesia de Jesucristo. Dice, Amén. Es mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré. Alabado sea Dios que lindo. Por eso te adoramos, Señor, y te alabamos, porque tú eres el Dios de Dioses, el todopoderoso, el grande, el fiel, el que no falla, el deseado de la nación, el que viene pronto a buscar una iglesia. Sin mancha y sin arruga, Señor Ábranos en esta noche a través de tu palabra Que esta palabra pueda llegar a cada vida, Señor Y que no regrese vacía Que cumpla el propósito por el cual tú lo has enviado Para salvar, para romper cadenas Para libertar, para llenar Para hacer milagros y maravillas, Señor Creemos que tú lo haces para la gloria tuya Predicaré tu palabra Bajo la gloria, bajo la unción de tu Espíritu Santo Respáldala, Señor Satura los aires Llévate toda carga, toda presión Todo lo que no sea tuyo, Señor Rómpelo, destruyelo en el nombre poderoso de Jesús Lo creemos que tú lo haces En ti confiamos Por eso recibe la gloria, la honra y la alabanza Gracias, Señor Amén y Amén Aleluya Cristo es real, bendito sea Dios Estamos cantando, alabando y gozándonos Antes de recibir la victoria O después que recibimos Y miramos la respuesta O ya tenemos en manos Lo que Dios nos ha enviado O lo que necesitamos Es cuando hacemos fiesta Brincamos, gozamos Nos reímos, le contamos a todos Testimonios Pero yo te pregunto Es fácil cantar Después que recibimos la victoria Pero será fácil cantar En medio de la prueba O antes de la prueba Como diciendo, Señor Yo sé que ya la victoria Tú me la entregaste Yo sé, Señor Que tú traes respuesta Porque tú no me vas a dejar Envergüenza ni desamparado Yo sé Y estoy seguro Por eso te adoro Te canto Te alabo Te glorifico Y te doy gracias Alabado sea Dios Muchos Cantamos En los momentos de victoria Y cuando viene la prueba O viene el problema O Muchos también Cuando se apartan Del camino Señor Ya no pueden cantar Ya no cantan A nadie Ya viven en una amargura En una tristeza tremenda Por eso Es importante Cuidar Estos momentos Tan agradables En la presencia De Dios Tú sabes Cuánto quisieran tener La paz Que tú y yo tenemos En medio de una prueba Tú sabes Cuánto quisieran tener El gozo Que tú y yo tenemos Alabado sea Dios Tú sabes Cuánto quisieran tener El Dios Que tú y yo Le servimos Un Dios vivo Un Dios que cuando Tú le pides Él siempre te responde Alabado sea Dios Un Dios que te muestra amor Que te enseña Y que te va a dar Algo Que no lo da nadie Que se llama La vida eterna Bendito sea Dios Tú sabes Muchos Envidia Muchos Anhelan Desean Alabado sea Dios El gran privilegio Que tenemos tú y yo Por eso tenemos Que cuidarlo Tenemos que atesorarlo Tenemos que agradecerle Alabado sea Dios Sea el nombre de Jesús Creemos que porque Vienen las pruebas Es lo que va a permitir Cerrar nuestros labios Pensamos Que eso es Lo que nos va A cerrar los labios O piense el enemigo Que eso es lo que Va a cerrar los labios De un cristiano El adorador Le voy a decir algo Se conoce En medio de la prueba El adorador Se sabe Cuando le viene La prueba O le viene Una noticia Que le duele Que es De favorables Alabado sea Dios Me alma Adora Dios Ahí es donde Se conoce El verdadero Cristiano Y el verdadero Adorador Alabado sea En nombre de Jesús Porque cualquiera Adora Cuando las cosas Están bien Pero no es cualquiera Que pueda adorar En medio de una prueba O antes de que Dios Le dé la respuesta O le entregue La victoria Ese es uno Que está seguro Que está confiado Que tiene fe en Dios Mi alma Alaba Dios Aleluya Bendito sea tu nombre Jesús Hay muchos Que adoramos a Dios Nos gozamos Nos reímos Y estamos contentos Y en cuanto Llega la prueba Se ve el cambio Enseguida Ra Guau Que le pasa Fulano Que ya no lo veo Gozoso Que ya no lo veo Alegre Lo veo Con la cabeza Agacha Lo veo triste Esa es la función Del diablo Del enemigo Verte Triste Enojado Cabezabajo Como de que ya No hay victoria No hay respuesta No hay solución Pero el verdadero Suelta La alabanza Más poderosa En medio De la prueba Ese es el que hace Temblar al infierno Ese es el que hace Callarle la boca Al diablo Y a todo mensajero Del diablo Cuando viene Y te trae una noticia Tú dices Yo sé A quien voy a adorar Y a alabar Yo le doy gracia Le doy gloria A Dios Porque si él está Permitiendo la prueba Es porque Él va a glorificarse Aleluya Como le dijo A Marta Marta Esa enfermedad No es para muerte Es para que vea La gloria De Dios Si crees Verás la gloria Si crees Verás la gloria Ese problema Esa prueba Es para que vea La gloria De Dios Aleluya Bendito tu nombre Jesús Alabado sea Dios Mi alma Te adora Y que le pasó En muchas ocasiones A los hombres Que Dios usaba Después de De una victoria Que ellos cantaban Y gozaban Venía luego Una prueba Y llegaba el momento De que ya se callaban De que colgaban Sus alpas Se desanimaban Completo Y decían Ni un cántico más Ni nada Parecido a Jeremías Que le sucedió A Jeremías Jeremías Por La murmuración De muchos Los comentarios Llegó a decir Que no iba a hablar Más De su nombre Que no iba a predicar Más Imagínate Si no predicaba Si no adoraba A Dios Si no hablaba Más De su nombre Entonces De quien iba a hablar Iba a hablar De quien Del enemigo Iba a hablar Del mundo Iba a hablar De que De las cosas Que no agradan A Dios Eso es lo que Quiere El enemigo Que venga Alguien Y lo complazca Alabado sea Dios Pero ese alguien Que lo va a complacer Es el que no ha conocido A Dios O no sabe En quien Ha creído Pero el que Conoce a Dios Y sabe En quien ha creído No cede No importa La prueba No cede Sigue En el llamado Que Dios le dio Sigue en el camino Que Dios los puse Sigue mirando A Jesús Alabado sea Dios Sigue creyendo Y esperando En la respuesta De Dios Bendito sea El nombre De Jesús Santo Pero vamos A la Biblia Al libro De los Salmos Salmos Ciento Treinta y siete Alabado Sea Dios Aleluya Dice el Salmo Ciento treinta y siete Versículo uno Mi alma te adora Salmo ciento treinta y siete Y versículo uno Dice Junto a los ríos De Babilonia Allí nos sentamos Y ahí Y aún Lloramos Que es lo que estaba Hablando el salmista Que el pueblo Se vio Alabado sea Tan desanimado Tan desalientado Cautivo Esclavizado Aleluya A Babilonia Al pueblo A lo que era El sistema Babilónico Alabado sea Dios Y ya habían Perdido El gozo No podían Gozarse en el Señor Porque eran Tan mal Agradecidos Eran tan Ingrados Alabado sea el nombre De Jesús Que decían Estamos junto Al río Babilonia Estamos aquí Sentados Y estamos Llorando Alabado sea el nombre De Jesús Por la misma Desobediencia Llegaron A encontrarse En ese estado Tan Desfavorable Cuando el hombre Empieza a desobedecerle A Dios Cuando el hombre Empieza a apartarse De Dios Y comienza Con un carácter fuerte Una ira Un enojo Una rabia Ya no hay espíritu No hay gozo Los ríos de agua viva No fluyen No puede adorar a Dios No puede cantar a Dios No puede No puede Gozarse Es porque hay Algo adentro Que haya Contristado Al espíritu Por eso cuando Tú y yo Nos enojan Nos ponemos Rabiosos Trancados Y contestamos mal Y decimos cosas Que nos agradan a Dios Eso hace Que te empieza A encarcelar El alma El alma Empieza a encarcelarse Ya una tristeza Te siente Y empieza El espíritu De condenación A juzgarte El enemigo Que vas a poder cantar Que vas a poder adorar Que vas a poder Te gozarte En la presencia No viste Como está enojado No viste Todo lo que hablaste No viste Todo lo que pensaste Y dijiste En el día O en un rato En un momento Y eso Lo que hace No sentir El gozo Del Señor Por causa Del pecado De la práctica Del pecado Y de la desobediencia A la palabra Trae consigo Un estado Así como este Desfavorable Desagradable Alabado sea El nombre De Jesús Y dice Acordándonos Estaban sentados Al río Babilonia Esto hay que interpretarlo Espiritualmente Estaban ahí ya Afligidos Esclavizados Y dice Que se empezaron A acordar De Sion Sobre los sauces En medio De ella Colgamos Nuestra Alba No empezamos A acordar De los propósitos De Dios De las bendiciones De Dios De la De aquellas cosas Donde nosotros Recibíamos La presencia Aquellos momentos Tan gratos Tan felices Que estaban Empezaron a acordarse Desespero Colgaron Sus alpas Hay gente Que han colgado Su fe Hay gente Que han colgado Su gozo Hay gente Que han colgado La paz De Dios Hay gente Que han colgado La salvación Colgaron Sus alpas Eso es lo que Quiere decir Eso es lo que Quiere el enemigo Alabado sea Dios Y Dios lo que Quiere es que Nadie se rinda Sino que siga Peleando la batalla Hasta el fin Que Dios nos guarde Y nos ayude No es tiempo De rendirse Y colgar las alpas Es tiempo De coger las alpas Y empezar a cantar Y adorar a Dios Alabado sea El nombre de Jesús David no colgaba Las alpas David corría Las alpas Fallaba Caía Tenía pecado Pero volvía Y decía Voy a volver a cantar Voy a volver a tocar Perdóname Me arrepiento Pero me levanto A su nombre Gloria Me levanto Porque sé Que fue Dios Que me llamó A su nombre Gloria Bendito sea Dios Aleluya Hay gente Que ya no cantan No pueden cantar No pueden adorar A Dios No se gozan No reciben No sienten El toque de Dios No se No Mira No hay río De agua viva Por dentro Aleluya Porque han colgado Sus alpas Ya han colgado La fe La esperanza El amor Los tienen colgados Están fríos Están tibios Están endurecidos Alabado sea Dios Entonces ¿Cómo Vas a poder Recibir la victoria En Cristo Jesús Si no hay paz Si no hay gozo Si no hay fe Si no hay esperanza Si no hay seguridad Si no hay nada No hay Espíritu Santo Alabado sea Dios Dice Y los que colgamos Nuestras alpas Y los que nos habían Llevado cautivos Ven que estaban cautivos Y quien es el que te va a llevar Cautivo Y quien me quiere llevar A mi cautivo Quien es Quien si no es Si no es El enemigo La carne Y los deseos De este mundo El diablo Lo que quiere Es cautivo Llevarnos cautivos Presos Esclavizados El día Que te coge Y te agarra Una prueba Te sorprende una prueba Y empieza A despiarte Para el pecado Empieza a fallar A Dios Tu alma Empieza A ser cautiva Tu mente Tu corazón Cautivo Al pecado Esclavizarte Al pecado Y un alma Cautiva Una mente Cautiva Una vida cautiva Presa Alabado Ser encarcelado No puede Adorar A Dios No puede Alabar A Dios Lo único Que hace Es inventar Y meterse A cada rato En otro pecado Y en otra práctica Y en otra inmundicia Y en otro problema Y al final Muere Muere espiritualmente Y hasta puede morir Físicamente Alabado Ser el nombre De Jesús Y dice Nos llevaban cautivos Dice Los que nos llevaban Cautivos Nos pedían Que cantense Ay papá Ay Dios mío Lo mismo Que lo llevaban Preso Le decían Cante No se dan cuenta De lo que estábamos Hablando ahorita Que después Que el enemigo Te brinde el pecado Me brinde el pecado Caemos el pecado Que Dios nos guarda No No esclavizamos el pecado Luego el mismo enemigo Te dice Y porque ya no canta Está el mismo agente Del mundo De la calle El vecino Te va a decir Ya no te veo contento Como antes Ya tu cara Tu rostro No es igual que el de antes Porque ya tú no cantas Y lo único Que te oigo decir Mala palabra Lo único Que te oigo decir Cosas que Desagradables Te oigo quejando Peleándote Tienes una guerra Con tu marido Con tu mujer Con tus hijos Ya no hay paz Para que vas a ir a la iglesia Porque no cantas Aleluya Hoy Dios Te está preguntando Porque no cantas Porque se te ha ido El cántico Antes cantaba Antes oraba Antes repartía tratados Antes era ahí buscando Y estaba en el primer amor ¿Por qué se perdió El primer amor? ¿Por qué no le eche la culpa A nadie? Y chequeate Tu mismo Investígate Y dile Señor Autoanalízate Tu mismo Y dile ¿Por qué ya no tengo El mismo gozo De antes? ¿Por qué ya no adoro A Dios como antes? ¿Por qué no siento Lo que sentía antes? Que era sensible Al toque de Dios A la voz de Dios Alabado sea En nombre de Jesús ¿Qué habrá pasado? ¿En qué he fallado A Dios? ¿Qué he hecho Para contristar Al Espíritu Santo? Alabado ¿Qué es lo que hay Que estará desagradando A Dios? Mi alma te adora Aleluya Dice que le pedían Que cantarse Y los que no habían Y los que no habían Desorado Nos pedían Alegría Diciendo Cántenos Algunos de los cánticos De Sion Padre Santo Es verdad que La palabra No es como eso Mira para que tú Si eso no sucede Hasta en la misma casa Te van a decir Ya no te oigo Cantar alabanza Como antes A lo mejor Tiene un marido En converso O una mujer En converso O impía O algo así Y hasta eso mismo El diablo Mira El que cantaba Mira La que cantaba Mira El que predicaba Mira el que iba Por la calle El que tú lo ibas Tocando Por aquí Por allá Ya está Con una cara Así Que da miedo ¿Dónde está El gozo? ¿Dónde está Tu alegría? Canta Alégrate Para que sufra El diablo Alégrate Que el gozo Que el gozo tuyo Y el mío No viene del hombre Ni de lo material Ni de lo terrenal El gozo tuyo Y el gozo mío Viene del cielo Alabado sea Dios La paz tuya No viene del hombre Viene del cielo Alabado sea el nombre De Jesús Santo Entonces ¿Por qué? Ya no hay gozo Ya no hay paz Ya no hay alegría Ya el rostro Cambió ¿Por qué? ¿Por qué? Alabado sea Dios Dice ¿Cómo cantaremos? Cántico a Dios En tierra De extraño Hay santo Mira lo que decían No podemos cantar Esclavizados No podemos cantar En el pecado No podemos cantar En esta mundanalidad Cautivo No podemos cantar Porque nos falta La paz Nos falta La comunión con Dios Nos falta La relación con Dios La llenura de Dios Estamos Mira Completamente Afligidos Aleluya Triste Desalientados Aleluya Alabado sea Dios Por eso yo Lo digo así Una persona Voy a hablar persona Porque no hay cristiano Que suba A un altar A cantar A ministrar Y está triste Está deprimido Está mal O está mal Con Dios Yo te digo Que mejor Que haga Que no suba Porque el compromiso Tuyo no es con Hombre Es con Dios Y es para Ministrar La alabanza La alabanza De Dios Es para que el pueblo Reciba Y se edifique Pero hay gente Que va a cantar Y desde que va Subiendo al altar Se le ve El Vaya El peso De odio Que tiene arriba De rabia De falta Y perdón No hay Mira Está caminando Sin abrir su boca Y hay algunos Que se ponen Y quieren fingir Pero es que cuando Abre la boca De ese mismo Cántico Aunque abre Cánticos Que son cánticos De Dios Pero sale Lo que hay Adentro del corazón No ministra Lo que carga Hay presión Alabado sea Dios Y opresión Bendito sea el nombre De Jesús Por eso Yo Lo que más he visto Son cantores En los altares Cantores Pero adoradores Ya veo Muy pocos Adoradores Que adoran En espíritu Y en verdad Muy pocos Cantantes Lo que más Cantan Y repiten Las canciones Pero la gente Se duerme Porque no ministra No se siente La presencia De Dios Porque hay daño En el corazón Hay infección Ahí si hay virus La gente se cuidan Tanto por los virus Esos que hay Por ahí Se ponen guantes Se ponen tapabocas Se ponen trajes Se ponen todo Y el virus Lo tienen adentro En el corazón El virus Está en el alma La tienen Podrido Podrido el corazón Porque mira Lo que sale De la boca Aunque se tape En la boca Lo que sale Es maldición Y inmundicia Jalabado sea El nombre de Jesús Falta de respeto Sale de la boca Desánimo Desaliento Gritería Pelea Entonces ¿Dónde está el virus? Adentro Porque tiene hasta El tapabocas Y todavía salen Cosas que no agradan A Dios ¿Qué hace con un tapabocas? Cancela Y límpiate la lengua Y vas a salir Si el corazón Está limpio La lengua Va a salir Algo limpio De la boca Va a salir De la abundancia El corazón Abra la boca Alabado sea el nombre ¿Cómo cantaremos Cánticos A Dios En tierra Extraña? ¿Cómo podemos cantar En tierra Extraña? Dice Si me olvidaré De ti Te voy a poner Un ejemplo Ahora mismo Si da tiempo De alguien Que cantar Alguien Que cantar En lugar En tierra Extraña En medio De prueba En medio Del dolor Cantar Alabado sea Dios Bendito sea Dios ¿Tú sabes por qué? Porque ellos Si no estaban En práctica En pecado Porque ellos Si no estaban Contristando Al Espíritu Al contrario Estaban haciendo La voluntad De Dios Y cuando tú Haces la voluntad De Dios La alabanza Fluye El Espíritu Santo Te respalda Alabado sea Dios Siente la presencia De Dios Siente el fluir Del Espíritu Santo Siente la gloria De Dios Alabado sea tu nombre Jesús Dice Si me olvidare De ti Oh Jerusalén Pierda mi diestra Su destreza Mi lengua Se pegue a mi palandar Si no Enalteciere A Jerusalén Como preferente Asunto De mi alegría Ay Santo Deseaba Deseaba cantar Porque él sabía Que cuando Él cantaba A Dios Algo sucedía Pero dice Mira yo prefiero Que la lengua Se pegue a mi palandar Pero no Dejar de cantar Dios Aleluya Mi alma Te adora Jesús Vamos a la Biblia Hechos Todo el mundo sabe Que es a donde voy Hechos Capítulo Dieciséis Alabado sea tu nombre Jesús Hechos Capítulo Dieciséis Bendito Sea Dios Vamos a tocarle El versículo 20 Y presentándolos A los magistrados Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Y enseñan Costumbre Que no nos Es lícito Recibir Ni hacer Pues somos Romanos Y de quien Estaban hablando De Pablo Y Sila Que acababan De echar fuera Un demonio A una pitoniza Y por hacer eso Mira como se revolvió El diablo Con un romano En Felicia Y dice Y se golpó Al pueblo Contra aquella Contra ellos Y los magistrados Rascándoles Las ropas Ordenaron Azotarles Con vara Vamos a empezar Por eso Fíjate Le requitaron Le rascaron La ropa A Pablo Y así Le empezaron A barazo Bala Ponte a meditar En algo Ponte a pensar Que ahora mismo Te metan Un barazo En la espalda Dime que haces Sale un gloria A Dios Aleluya Gracias Señor Dame más Dame más Paro Dame más Paro Dame otro Palazo Más Que esto Estás rico Si todavía Nos han dado Un barazo Y lo que Nos han dicho Algo que no Nos gusta Y lo que Sale Por la boca Es Nada de Aravanza Eso es Candela Parece un dragón Y no te han dado Un barazo A lo mejor Te dijeron Algo así Pequeno Que ya no me gustó Y te molestaste Fuiste rabioso Hay gente Que hasta zapatos Cogen Tiran Cancretas Tiran Hoya Maldicen Y dicen Miles de cosas Hasta Hasta Y eres Más que una puñalada A ellos Le tiraron Le metieron Un barazo En la espalda Barazo En la espalda Esas baras Si no eran Baritas Afinitas Esas eran Baras Fuertes Y dice Y después De haberlo Azotado Mucho Le dieron Para que Mucho No fue El azote Un barazo Y ya Y ya Dejenlo tranquilo Mucho Lo echaron En la cárcel Mandando Al carcelero Que lo guardase Con seguridad Como diciendo Le hemos entrado A golpe Le hemos dado Barazo Como loco Pero No nos conformamos Con esto Fíjate como El enemigo Métanlo ahora En la cárcel Y asegúrenlo bien Asegúrenlo Que no se suelte Que no salgan De ahí Vayan a ver Como ustedes Van a hacer Que esos Hombres Pablo y Sila No se muevan Hagan lo que sea El cual Dice Que lo Dice Mandaron al carcelero Que lo guardase Con seguridad El cual Recibido Este mandato Lo metió En el carabozo De más Adentro Y le aseguró Los pies En el cepo Le aseguraron Los pies Le amarraron Los pies Y todo preso Siempre va Con las manos También Esposadas Amarradas Amarradas Imagínense ustedes Las manos Amarradas La espalda Llena el golpe Las piernas Llena el golpe De vara Lo meten En el último Calabozo Allá Como diciendo Allá atrás Nadie Ni se va a acordar De ellos Ni lo van a ver Ni lo van a escuchar Métanlo Bien atrás Pero Amárrenle Las piernas También En el cepo Pero Ahora viene el pero Llegó el momento De conocer Los adoradores En medio De la prueba Lo que no Cuelgan su alpa Lo que no están Contritando Al Espíritu Santo Lo que Ni el golpe De la prueba Le cierra la boca Lo que Aunque lo estén Dándole el golpe Y Y haciéndole la guerra No Para De adorar Y de agradar A Dios Y miren Que momento Lo hicieron Pero A medianoche Estaban presos Golpeados Amarrados La mano Y amarrados Los pies En el último ¿Qué es lo que Estaban presos? Su cuerpo O físico Estaban presos Pero Mi pregunta Es ¿Tendrían su alma Presa? ¿Tenían su boca Presa? Ahí es donde Estaban los huevos Yo he visto Yo he ido A cárcel He ido A varias cárcel Para la gloria De Dios Y he visto Presos Con más gozo Con más alegría Con más fe Con más sentencia Que muchos Que están afuera Y van a la cárcel A predicar Yo conocí a alguien Me voy a decir El nombre Que su militar De ir a la cárcel A predicar Y esas personas Estaban más atadas Más encarceladas Que muchos Que estaban en las cárcel Y ellos decían Mire Usted mejor se arrepiente Se arrepiente Y después Que salga de la cárcel Espiritual Que usted tiene Vaya y predíquela A los presos Porque da vergüenza Con la ira Que usted tiene Con el enojo Con la rabia Que usted Y la falta De temor Que vaya a la cárcel A predicar Usted era Que está presa Ojalá que Los presos Sean que le prediquen Usted Y me cogió Un odio Tan grande Que me quería Hacer la vida Imposible Y quien se la hizo Imposible Fue el mismo Dios que pelea Que hasta el matrimonio Perdió Alabado sea el nombre De Jesús Porque el que se mete Con uno de sus pequeñeros Se está metiendo Con Dios Alabado sea el nombre De Jesús Porque el Señor Lo dijo Como mismo Se lo ha hiciste A uno de mis Chiquiticos Pequeñeros Me lo estaba Haciendo a mí Alabado sea Dios Bendito sea el nombre De Jesús La gloria Es para Dios Cuidado Con quien Tú te estás Metiendo Mi alma Te adora Pero A medianoche A la doce De la noche Cuando todo el mundo Lo que quiere Estar durmiendo Y más después De una cantidad De palos Después de ver Tanta injusticia A la medianoche Lo único que tú quieres Es Descansar Y decir Vamos a ver Qué va a pasar Mañana Pero esto No lo aguanta Pero ellos No A medianoche Orando Pablo Y Sila Lo primero Que hicieron Fue Vamos a conectarnos Con el cielo Para que estos Golpes Que no han dado Ni sentirlo Más Porque ahora Viene La bendición Viene La respuesta Viene La gloria Alabado Ahora El que se va A mover En esta prueba Es el Dios Todopoderoso Aleluya Bendito sea Dios Ahí siento La presencia Dice Orando Pablo Y Sila Si dos Se pusiesen De acuerdo Dios Envía Sus ángeles Dios Trae respuesta Pero ustedes Saben que pasa Una vez yo prediqué Ese mensaje Bajo este tema Si dos Se pusiesen De acuerdo Hace poco Un pastor Que lo vio Eso hace años Que lo prediqué Se recordó Porque estuvo presente En ese altar Y dice Todos los pastores Que estaban en el altar Se iban Porque no aguantaban La gloria Para esa palabra Si dos Se pusiesen De acuerdo Cuanto están Juntos Pero no de acuerdo Juntos Pero no de acuerdo Pero aquí estaban Pablo Y Sila Juntos Y de acuerdo Unánime En el mismo espíritu Y en el mismo sentir Y eso es Ahí es donde se cumple Cuando están Dos O tres Reunidos En mi nombre Dos En comunión Ahí está El Espíritu Santo Pero a veces Hay multitudes Y no está Dios Porque no hay Comunión No hay No hay Mira No hay El amor Mutuo La unidad En el espíritu No lo hay Y que va a decir El Señor dice Que el derrama Bendición Y vida Donde estemos Juntos Y unánimes En un mismo sentir En un mismo espíritu Y dice Orando Pablo Y Sila Cantaban Hignos A Dios Cantaban Hignos A Dios Varios puntos De aquí Que hacían Que hacían Primero oraron Y después Cantaron 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 No aplaudieron Cantaron Y cánticos A Dios Los cánticos Que estamos cantando Son para Dios O es para que el ojo Del hombre Lo vea Y hablen Ay Que lindo Canta fulano Que bien canta fulano No Cánticos Para Dios Cánticos Para Dios En medio De la prueba Se puede cantar Porque si Pablo Y Sila Cantaron Tú y yo Podemos cantar En medio Del dolor Se canta Aleluya En medio De cualquier Circunstancia El verdadero Cristiano Canta Es alegre Le cree a Dios Porque es para Él Aleluya Es para Dios Mi alma Te alaba Jesús Y los presos Los oían Bendito Dios Estaban en el último Calabozo Acabado de apalear Los pies Amarrados Y las manos Amarradas Pero su cántico Que eran para Dios Lo escuchaban Los presos Y ahora Escucha esto Analiza esto Si los presos Lo oían Podría suceder Algo Esos cánticos Estaban haciendo Algo En el oído De alguien Que ni conocía A Dios Los presos Lo veían Y que más Entonces Sobrevino De repente Eso fue de repente Ellos no pidieron Que venga ahora Un terremoto Señor Que tiembla Esta cárcel No Señor Sácanos de aquí De la cárcel Señor Envía un ángel Sácanos de aquí No Vamos a cantar Vamos a orar Y luego Vamos a cantar En medio De la prueba En un momento Que solamente Aquellos que están Guiados por el Espíritu Y lleno De esa presencia Sobrevino De repente Un gran terremoto Entonces Hay razón O no hay razón Que Dios se mueve En medio De la alabanza No en medio De los aplausos Sino en medio De la alabanza Es que viene El terremoto Aleluya Porque si no Ellos se hubiesen Puesto a aplaudir Mira Así Estaban a mano Precias Aleluya Oye ¿Por qué no aplaudían? Y acantaban A todo Mira Con toda la potencia Y aquel lugar Empezó A temblar Era un terremoto De tal manera Que los simientes De la cárcel Se sacudían Aquello parecía Yo me imagino Como un barco En alta mar Con las olas altas Aquello es Y aquel Y entre más Cantaba Más se movían Los simientes De la cárcel Entre más Cantaban Más lo oían Los presos Alabado sea Dios Y dice Y al instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Quiere ver Presos Oyéndote Cantar Puertas Abrirse Y las cadenas Romperse Canta En medio De la prueba Aleluya Canta En medio De la noticia Desfavorable Canta En medio Del dolor Canta Aunque te estén Haciendo la guerra Canta Pero canta Con un corazón Limpio Con unas manos Limpias Conectado A Dios Y agradando A Dios Que lo que va a hacer Dios es grande No importa Las puertas Que se han cerrado No importa Lo que esté diciendo El hombre No importa Cómo te están amenazando Canta Alégrate Que algo Dios va a hacer Mi alma Te adora Despertando El carcelero Quien se despertó El que creía Que ya tenía Todo seguro Tengo Bien asegurado Pablo y Sira Todos los presos Están Trancados Con las puertas Cerradas Amarrados Sus manos Sus pies Y aquí no va a pasar Nada Se despertó Y cuando ese carcelero Se despertó Yo me imagino Y empezaría A ver Aquellos simientes Moviéndose Todas las puertas De las cárceles Abiertas Quien abrió eso Y todos los presos Estaban ahí Mira lo que vio Mira Despertándose El carcelero Y viendo abiertas Las puertas De la cárcel Mira Sacó la espada Y se iba A matar Como diciendo Ya Es mejor Suicidarme Matarme Porque lo que me va a venir De consecuencia De juicio Porque esto Está sucediendo Y se han ido Todos los presos Mejor me mato Y cuando iba a matarse Ay, ay, ay Dice Y se iba a matar Pensando que los presos Se habían oído Mas Pablo Clamó A gran voz Solamente No estaba Cantando Estaba Con visión Espiritual Porque de tan lejos Que estaba Pudo visualizar Lo que iba a ser El carcelero Dios lo Pero le dijo Mira para allá Porque el que dirige Es el Espíritu Santo A mirar Lo que tiene que mirar Y dijo Mira lo que va a ser Seguramente Dice que Pablo Lo vio de lejos Alabado sea Dios Y se inclamó A gran voz Diciendo No te hagas Ningún mal Esto es La noche Que Dios te dice No vaya a hacer Ningún mal No lo hagas No haga lo que Estás pensando No haga la locura Que el enemigo Te está diciendo Que haga No lo haga Porque vas a ver La bendición Que viene en camino Aleluya Dice No haga ningún mal Pues Todos Estamos Aquí Oh Santo Todos Estamos Aquí Tranquilito Aquí no ha pasado Nada No te vaya a matar No te hagas Ninguna locura Que mira Te mata Tú Hace una locura Te quita tú La salvación Te quita tú La bendición Y los demás Van a estar Los mismos que estaban presos Van a seguir Ahí en los mismos El otro va a seguir Y tú eres El que perdiste No te vaya a hacer Ningún mal Porque todos Estamos aquí Él entonces Pidiendo luz Motada a ciego Porque el que no tiene a Cristo Pide luz Porque la luz Es Cristo Y el que no está en Cristo Camina en tiniebla En oscuridad Y pidiendo luz Se precipitó adentro Y temblando Se cayó Se postró a los pies de Pablo Y de Sina Y sacándolos Le dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ellos dijeron Cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Tú Y tu casa Y le hablaron Las palabras del Señor A él Y a todos Los que estaban En su casa Y él tomándole En aquella misma hora De la noche Le lavó las heridas Y enseguida Se bautizó Él Con todo Lo suyo Me detengo Para terminar ¿Qué provocó Una alabanza Un cántico En medio de una prueba En una cárcel Y golpeado ¿Qué provocó? Número uno Que la presencia De Dios Descendiera Número dos No Primero Lo oyeron los presos Al oír los presos Yo me imagino Que yo digo Aquí está esto En comunión Esto está bueno Para yo descender Mi gloria Luego Descendió La presencia Y empezó A temblar En aquel lugar Se abrieron Se abrieron Las puertas De la cárcel Por el poder De Dios Ahí no hubo llave Sino la que Dios Tiene Que es el poder Abrieron la cárcel Salieron los presos ¿Qué sucedió También Con el cántico? Se salvó El carcelero Su casa Y se bautizaron ¿Qué puede provocar? Un cántico Que salga De tu boca O de mi boca En medio De una prueba Cosas Que nosotros Ni nos imaginamos Que pueden suceder Puede suceder Gente Encarcelada Que sea libre Muchos Que estaban perdidos Que sean salvos Y luego Y luego Se salven También Las familias Que están Con ellos Y se bautizan Quiere decir Que un cántico Puede provocar Un cántico En medio De una prueba En el espíritu Provoca Cosas espirituales Grandiosas Y poderosas Por eso Es bueno Cantar Alegrarse Gozarse Porque tú No sabes Ni yo tampoco Lo que Dios Puede hacer Alabado sea Dios Por eso Te digo Que hay Muchos Que cantaban Después De recibir La victoria Pero te voy A enseñando Poco a poco Que también Había otros Que cantaban En la prueba En medio De la prueba Y otro Antes De recibir La victoria Cerramos los ojos Y seguimos Otro día Alabado sea Dios Aleluya Gloria Al nombre Poderoso De Jesús Señor Te damos Gracias Por tu gran Amor Y misericordia Una vez más Te pedimos Te rogamos Y te suplicamos Que nos ayude A poner Por obra Esta palabra En la carne No es fácil No es fácil Pero a través De tu espíritu Si se puede Tenemos ejemplos Muchos ejemplos Aquí en la palabra En la Biblia Que lo pudieron hacer Y otros Que lo hemos visto Literalmente Que lo han podido hacer Quiere decir Que nosotros También Lo podemos hacer Lo podemos hacer Contigo Señor Con tu ayuda Con tu santo espíritu Lo podemos hacer Señor Guárdanos Fortalécenos Señor Ayúdanos Levanta Nuestras manos Que podamos Cobrar ánimo Señor En medio De las pruebas Y no rendirnos En medio De las pruebas Sino Humillarnos Reconocer Y apartarnos Para que tu Tenga misericordia Señor Gracias te damos Jesús Amén Y amén Aleluya Bendito sea Dios Alabado sea El nombre de Dios Lo que puede provocar Una alabanza En medio De una prueba Cosas Maravillosas Por eso Nos permita Hermanos Queridos Que nadie Nos pueda Cerrar la boca No hay nada Ni nadie Que Dios Nos ayude Yo quiero hacer Un llamado En esta preciosa noche Para aquellas Almas Que se han apartado Que están Cautivas Que están Encarceladas Ya no sienten Lo que sentían Antes Y en esta noche Quieren Reconciliarse Con el Señor Cierra tus ojos Y diré Señor Jesús En esta hora Me reconcilio Me reconcilio En ti Señor Señor Yo quiero reconciliarme Porque ya no aguanto La vida Que vive Perdóname Señor Límpiame Con tu sangre Preciosa Aparto Me aparto Señor De todo pecado De todo lo que no te agrada En el nombre De Jesús Gracias por perdonarme Gracias Señor Toca mi vida Señor Lávame Límpiame Perdóname Gracias Señor Si hay alguna vida Dios te bendiga Que ha tomado Esa decisión Que Dios lo vale Si hay alguien Que también me está Escuchando Que nunca Le ha entregado Su corazón A Cristo Y hoy quiere tomar La mejor decisión Como lo hemos hecho Muchos de nosotros Y hemos escuchado El testimonio De cuantos Miles de personas Han entregado Su corazón A Cristo Y en esta noche Tú quieres hacerlo Cierra tus ojos Y repite conmigo Señor Jesús Yo creo De todo corazón Que tú eres el único Que puede hacer algo En mi vida Cámbiame Transformame Límpiame Perdóname Sálvame Quita de mí Todo lo que no te agrada Rompe las cadenas Que me estaban atando Todo vicio Toda atadura Llévatela Señor En el nombre de Jesús Señor Gracias por perdonar Escribe mi nombre En el libro de la vida Lo creo Señor Dentro de mi corazón Ahí tú vives Tu Espíritu Santo Amén Y amén Aleluya Gloria A Dios Santo Es el Señor Bendito sea tu nombre Hay una lista aquí De peticiones De oraciones Mi alma Te adora Jesús Te agradecemos Sus oraciones Porque por la gracia Y la misericordia Podemos todos Javier Estar aquí Compartiendo la palabra Compartiendo las bendiciones Que Dios nos ha dado En este humilde hogar Junto a mi familia Dios los guarde Les enviamos saludos Un abrazo Desde aquí A cada uno de ustedes Como veo Que muchos Se van incorporando Todos los días Aumenta El número de hermanos Que Escucha la palabra Que Dios nos pone En los labios Dios me lo bendiga Lo pueden compartir Con el que quieran Es gratis Se pueden suscribir En el canal de YouTube Siervo Kenny Errada Siervo Kenny Errada No ha dado Sea Dios Me pueden llamar Para cualquier necesidad A cualquier hora Anoche estuvimos orando Por una anciana Allá en la ciudad De Guatemala En una ciudad La anciana No podía dormir Nada Estaba bien Mal desesperada Y la gloria Para Dios Hoy llamé Escribí Perdón Escribí Y dicen Que ha dormido En tremenda paz Vive durmiendo Ahora hay que despertar Bendito sea El nombre De su Que hay paz Hay paz En Cristo hay paz La cosa que hace Dios Maravillosa Vamos a orar Padre En el nombre Poderoso De Jesús Señor Bendito sea Dios Te doy gracias Padre Por lo que tú Estás haciendo Con esa anciana Allá en Guatemala Mi hermana Celsa Noriega Señor Creemos Que ella Va a seguir Siguiendo Tocada Por tu Santo Espíritu Guárdala Guárdala Y bendice A su hija Y a toda su Familia En ese hogar En el nombre Poderoso De Jesús Señor Ahora también Clamamos Rogamos Señor Por aquellas Almas Que se están Perdiendo Que no te Conocen Señor Que están en Perillo Ahora Padre Salva Las almas Padre Salva Señor Que puedan Restaurarse Muchos Que muchos Puedan Reconocer Y apartarse Del pecado Tú lo puedes Hacer Señor Porque para ti No hay nada Imposible Señor Confiamos En ti Mira ahora Señor Lo que estaban Enfermos Padre Padre Santo En el nombre Poderoso De Jesús Señor Te presento A mi hermana Luz Por ti Señor Tu mano De sanidad Mi hermana Luz Señor En mi hermano Misael Flores El hijo De Juan Flores Señor Daimí Tapan Y guarda La bendice En ese trabajo Padre En el nombre De Jesús Señor Te presento Señor A Dolores Picada Amalia Valvera Y Roberto Señor A Miguel Ángel Y Sandra Allá En Nicaragua A Rosalbina Ponce En Honduras Señor Desaparece Ese cáncer Padre Todo Que bendice A su hijo Osmán Cepeda Y Johanna Ponce Mi hermana Caridad A mi hermano Jairo Y Marta Pavón Sánalo Señor Alberto Hernández Mi hermana Gloria A Josué Flores Señor A auxiliadores E hijos Señor En el nombre Poderoso De Jesús Lo creemos A José Borjorge En Nicaragua A Gustavo Lacayo Señor En el nombre De Jesús Señor A Horacio Riva A Emily Señor Al Pastor Ovidio Valladares En el nombre De Jesús Al Pastor Nelson Rincón Desaparece Ese cáncer De la próstata Padre En el nombre De Jesús Lo creemos Que tú lo haces A Frankie Tu mano De sanidad En el nombre De Jesús Señor Glorificate Padre Santo Porque para ti No hay nada Imposible Señor Presentamos A Joshua El hijo De Alessandra Señor Que estaba Poseído Por el homosexualismo Libértalo Del homosexualismo En el nombre De Jesús También A Jessica González Liberta Jessica Trata Y fortalece A su Mami Mónica Señor En el nombre De Jesús Bendice Y fortalece A mi hermano Miguel Oh Señor Mira la petición De David Y Dismary Responde La segunda Voluntad En el nombre De Jesús Lo creemos Que tú lo haces Señor Amado Presentamos A mi hermano Alberto Aguilar Allá en Persilvania Señor A su esposa Bendícelos Guarda A mi hermano Raúl De allá En Orlando En el nombre De Jesús Fortalece Mira mi hermana Alina Corzo Guarda Bendícelos Bendícelos Su matrimonio Su hogar Fortalece Dale la victoria En el nombre De Jesús Lo creemos Que tú lo haces Señor Mira mi abuela En Cuba Sigue sanando Fortaleciéndola En el nombre Poderoso De Jesús Lo creemos Que tú lo haces Señor También presentamos Señor Al pueblo De Israel Para que seas tú Bendiciéndose Por Bendice A cada Bendícelos Señor Mira los Inmigrantes Oh Señor Ten misericordia Ten misericordia Suplele Su necesidad Guárdalo Señor Oh Señor Amado Que el que no te conozca Pueda conocerte Y tú librarlo De toda Muerte Señor De todo lo que Pueda venir En esta vida Igual que a las cárceles Señor Como mismo Pablo y Silas Señor Que llegue alguien Y le predique La palabra Y sean salvos Muchos Fortalecelos Guárdalo Bendice Mira los Presidentes Los gobernantes Que puedan ser salvos También Señor Los pedimos para ti Señor Que tú los conviertas A ti Señor Guíalo Con tu Santo Espíritu A toda decisión En el nombre de Jesús Mira los pastores Evangelistas Misioneros Señor Bendícelos Y guárdalos Señor Ayúdalo Levantalo Las manos Fortalecelos Señor Suple de su necesidad Mira nuestro pastor Su familia Su matrimonio El ministerio Guárdalo Fortalecelos Síguelo Usándolo Para la gloria Tuya En el nombre De Jesús Señor Lo creemos Que tú lo haces Señor Amado Mira todo Los que están Trabajando En los diferentes Áreas Señor Guárdalos Y bendícelos Señor Bendice su vida Señor Guárdalo De toda pandemia De todo virus De todo ataque Del diablo Señor En el nombre De Jesús Mira también Los que nos están Oyendo Escuchando Señor Los que oran Por nosotros Los que no oran Los que dicen Que son nuestros enemigos Bendícelos Señor Bendice su vida La de su familia Señor En el nombre De Jesús Presento a la familia De mi esposa Allá en Guatemala Señor Para que seas tú Teniendo misericordia Que tú lo bendiga Lo ayudes Lo guardes Señor En el nombre De Jesús Mira aquí la familia De mi esposa Aquí en Estados Unidos Donde quiera Que haya un familiar De ellos Bendícelos Señor Mis suegros Mis suegras Sus hermanos Sus esposas Los hermanos Sus familias Sus hijos Guárdalos Bendícelos Señor En el nombre De Jesús Mi familia En Cuba Señor Ten misericordia De ellos No lo desampares Bendícelos Suple Guárdalos Señor En el nombre De Jesús Mira mi esposa Mi amada Señor Que seas tú Señor Ayudándola Fortaleciendo Guardándola De todo mal Señor Sigue dándole Sabiduría Señor Sigue llenándola De tu presencia De tu santo Espíritu Bendícese El vientre Bendícese El fruto De ese vientre Señor Esas criaturas Que vienen Señor Que tú La has formado Con propósitos Grandes Guárdala Señor Sigue haciendo La obra En el nombre De Jesús Tus manos Ahí están Mira mi hijo Que bonito Bendice su vida Su familia Guárdalo Señor Que tenga un Encuentro Genuino Contigo Mira que Hidita Señor Guarda Mi hijita Bendícela Señor Ayúdala Síguela Usando Síguela Guardando Bendice A su familia En el nombre De Jesús Gracias Por este momento Señor Te damos Gracias Te damos Gloria Honra Porque tú Eres fiel Gracias Jesús Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande Señor Incomparado Nadie Como tú Jesús Nadie Como tú No hay nadie Bendito Bendito Te damos Gracias Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Señor Fidelidad Es grande Adora Lo que Eres grande Eres fiel Hay victoria Creo que ahí Viene la victoria Ahí está No hay nadie Como tú Bendito Levanta a tu mano Levanta tu mano Y adora Gloria Dios Dios lo guarde Gracias Si Dios permite Nos vemos otro día Si la trompeta No ha sonado Amén Dios que muera Vale Amén